Puerto Serviés es un corregimiento de Puerto Boyacá, donde se llevó a cabo un nuevo curso del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht, que contó con la participación de 46 personas. El módulo básico está compuesto por cinco unidades, que son seguridad, salud, medio ambiente, psicología y calidad. Los asistentes manifestaron su opinión positiva frente a la importancia que tiene realizar este tipo de capacitaciones. Bueno, pues para esto es una gran oportunidad y muy bueno, pues porque va a tener uno un sueldo fijo y no va a estar andando para allá y para acá, para un lado y para el otro. Y pues tratando de hacer lo mejor que se pueda con la empresa en caso de que pase y aspirar a hacer más cosas dentro de ella. ¿Por qué? Porque nos están dando una oportunidad a nosotras las mujeres de capacitarnos para tener un buen, como dirá, un buen trabajo, una buena oportunidad, un desempeño bueno. Y que es muy bueno que nos tuvieran en cuenta a nosotras las mujeres de aquí de Puerto Serviés. Es importante resaltar que personas capacitadas son vinculadas de acuerdo a las vacantes que tiene la empresa. La capacitación de CREER es un requisito, un proceso que ellos deben de realizar para poder ingresar a trabajar acá con nosotros en CONSOL. En caso de tal que ellos no ingresen a trabajar, ellos les quedan sus conocimientos. Y también, aparte de eso, les queda un certificado. Ellos se les entregan el certificado de la empresa y les queda el certificado del convenio por el SENA. Desde el inicio del proyecto, el programa de formación profesional continua CREER, Colombia Odebrecht, en convenio con el SENA y las alcaldías de la zona de influencia, ha capacitado a más de 13.000 personas.